Ángela Aguilar rompe en llanto por las fuertes críticas que recibe en redes. La joven cantante mexicana Ángela Aguilar, reconocida por su talento y belleza, ha conquistado a millones de seguidores en todo el mundo. Sin embargo, la fama también ha tenido un lado oscuro, ya que se ha visto expuesta a duras críticas y comentarios de odio en las redes sociales. En una reciente entrevista con el reconocido presentador Jordi Rosado, el padre de Ángela, el legendario cantante Pepe Aguilar, reveló el impacto que ha tenido el odio en línea en su hija. Conmovido, Aguilar compartió que incluso la ha visto llorar a Ángela Aguilar por las críticas negativas que recibe en plataformas como Instagram y Twitter. Como padre y mentor, Pepe Aguilar ha sido un pilar fundamental en la vida de Ángela, brindándole apoyo y consejos para enfrentar los desafíos de la industria musical, entre estos, las fuertes críticas que la joven ha recibido en redes. En la entrevista con Jordi Rosado, Aguilar compartió algunas de las estrategias que le ha enseñado a su hija para lidiar con los malos comentarios en las redes, entre estos, enfocarse en hacer buena música y no prestar atención a las críticas negativas. Sin embargo, el cantante admite que su hija sí se ha visto afectada por las burlas y críticas que recibe constantemente en redes, al grado de que la ha visto llorar, pese a que intenta aparentar que no le da importancia. Una vez, y eso hace poquito, la vi llorar, se hacía la que le valía gorro y hasta esa vez que lloró me di cuenta de que no, contó el cantante, indicando que es normal que le duela. A pesar de los desafíos que enfrenta, Ángela se mantiene fuerte y decidida a seguir su camino, inspirando a otros con su música y su mensaje de resiliencia. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.